A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal, RCR presenta Conexión 750, con María Alejandra Trujillo Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda variada y abundante información de compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy y esto es Conexión 750, comenzamos Y saldamos en esta parte del programa al doctor Jaime Lorenzo, que es director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela Gracias por atendernos, muy buenas tardes Buenas tardes amigas, un saludo para ti, a tu equipo y a todos los radioescuchas que estén conectados en este momento Pues mucho interés de conocer su opinión análisis acerca de un tema que me parece ya hemos conversado pero que nos ubica en lo que está ocurriendo en nuestro país a propósito de la detección o mejor dicho la confirmación del primer caso de la denominada viruela del mono en territorio nacional, a través de un cerco epidemiológico se detectó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía el primer caso sospechoso de viruela símica y yo le pediría un comentario inicial al respecto, doctor, lo escuchamos Bueno, lo primero creo que debemos un mensaje a la comunidad para evitar que la infodemia nos enferme a todos primero, si bien es cierto que se está detectando el primer caso de un viajero del exterior en Venezuela también es cierto que debemos tener muy claro que es una enfermedad que si la connotación de tener la palabra viruela antes de su origen nos hace mucho pensar y recordar lo trágico y lo difícil que fue para la humanidad vencer la viruela porque era una enfermedad que producía una altísima mortalidad primordialmente porque no había sistemas de salud ni mecanismos para dar respuesta a la enfermedad en un momento dado y estamos hablando de los siglos anteriores a este siglo Ahora, doctor, creo que lo conversamos una vez en este caso, ¿cuál es la diferencia entre la viruela humana y la denominada viruela del mono? Lo escuchamos Principalmente la diferencia va a estar dada por lo aparatoso de los síntomas que era de la viruela que acabó con gran parte de la humanidad en su momento y la presentación clínica de esta nueva forma de presentación en la cual los síntomas son menos aparatosos que la viruela de este momento y segundo, que su letalidad, o sea, su capacidad de producir la muerte hasta los momentos no es tan importante como la anterior y segundo, que es una enfermedad cuyos síntomas son muy parecidos pero van a ser de menor repercusión en el ser humano pero sí también hay que estar pendiente de su alta capacidad de contagiar pero primordialmente el contagio se va a producir por las relaciones interpersonales es decir, por el contacto físico cuando el paciente tiene esas vesículas muy parecidas a la de la varicela que pueden producir la infección o el paciente que está recién comenzando con la enfermedad y también puede infectar con la tos, los estornudos con todos esos radiosoles que pueden producirse pero lo primordial es que tenemos que tener muy claro La viruela es la... Perdón Perdón que me interrumpí, doctor entiendo que la viruela humana fue la única enfermedad que ha sido erradicada que se conozca, ¿correcto? Correcto, porque justamente eso la viruela era una enfermedad epidémica en todo el globo terráqueo y hasta que no se logró conseguir el mecanismo por excelencia que fue la vacuna no se logró erradicar y su erradicación fue gracias a la vacuna De hecho, las personas menores de 50 años es posible que no tengan la vacuna porque no hubo necesidad de vacunarse porque se había erradicado la enfermedad conocida como la viruela Ahora doctor, hace tiempo cuando se inició la pandemia de coronavirus en medios de comunicación con la BBC de Londres publicaban trabajos acerca de lo que fue ciertamente la viruela las lecciones que dejó para una pandemia con la que nos ha tocado sufrir y bueno, allí destacaban la importancia por ejemplo, de la provisión de agua limpia los antibióticos además de la vacunación yo le pediría un comentario al respecto tomando en consideración insisto, la detección de este primer caso en nuestro país de viruela símica lo escuchamos Muy bien, mira lo primordial en lo que debe hacer el sistema público de salud primero debemos recordar que la rectoría y el, vamos a decir todo el mecanismo para contrarrestar cualquier enfermedad tiene que nacer de el órgano rector que es el Ministerio para la Salud pero aquí estamos ya con pequeños problemitas si te das cuenta hay un diagnóstico gracias a la vigilancia epidemiológica de puertos en el aeropuerto pero aquí, ahí ya empezamos con las debilidades la primera para nosotros desde el punto de vista de nosotros es que en el momento que tú decidiste hacer la vigilancia para tratar de detectar un caso que llegara tenías que simultáneamente estar bajando información de hasta el hospital más grande con la mayor tecnología hasta el ambulatorio más pequeño donde esté un médico rural porque tienes que preparar a todo el cuerpo del personal sanitario médico, enfermera y todo el resto del equipo sanitario prepararlo para detectar la enfermedad y al detectarla denunciar la enfermedad o a notificar a la autoridad competente que en este caso son los epidemiólogos para que se actúe de inmediato para evitar la propagación de la enfermedad a nosotros nos asombró enormemente que saliendo el anuncio de la situación de esta información de que se había detectado en el primer caso es que empezamos a recibir a nivel nacional a los colegas que tienen alguna responsabilidad directiva empezaron a recibir comunicados de información para que tuviesen algunos datos sobre cómo diagnosticar y cuáles son los pasos a seguir está bien que hayan hecho eso pero creemos que debieron haberlo hecho en el momento que decidieron hacer vigilancia porque tienes que preparar no solamente con un comunicado escrito o una lectura en PDF sino que también tienes que bajar a los ambulatorios bajar a los sistemas entrenar al personal mostrar las lesiones incluso entrenar al personal de enfermería entrenar al personal de laboratorio para todo lo que significa el manejo de un paciente porque de nuevo estamos ante una enfermedad y el personal sanitario tiene que tener ciertos medios de barrera como sería el tapabocas o los guantes para poder protegerse para evitar el contagio con la enfermedad eso forma parte de todo ese proceso gigantesco que hay que hacer para evitar que la enfermedad no solamente se propague en Venezuela sino evitar que el personal sanitario se contagie con esta enfermedad el mecanismo es duro porque ya vemos cómo está nuestro sistema sanitario y creo que bueno no vale la pena insistirle a nuestros radioescuchas porque todos saben cómo está el sistema sanitario y eso es lo que nos angustia más no tanto la enfermedad que haya llegado a tener casos sino cómo está nuestro sistema público para dar respuesta a los posibles casos que aparezcan en Venezuela tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad quisiera referirme al tema del posible contagio efectivamente usted menciona las medidas que tendrían que tomar los centros asistenciales en nuestro país sobre todo en materia de insumos para que el personal esté protegido al regreso en el tema la página de Naciones Unidas da cuenta con los detalles de varias de las características de esta enfermedad ellos aseguran cómo se propaga bueno las personas tienen la enfermedad son contagiosos mientras tienen síntomas normalmente entre las primeras dos y cuatro semanas puede contraer esta afección a través del contacto físico con cualquiera que tiene los síntomas al regreso quisiera ahondar en este tipo de indicaciones doctor ya venimos usted está viendo conexión siete cinco cero con María Alejandra Trujillo solo por RCR setecientos cincuenta porque lo bueno tome puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR siete cinco cero la radio que se ve mensaje del ingeniero José Peraza tesorero del form tres estimado colegio ingeniero que te explico que se llama la fin el colegio ingeniero de Venezuela y el fondo de televisión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía otomología hematología fisioterapia psicología odontología farmacia y funeraria para mayor información visita sanitaria 6b.me cb.me 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 colegio de ingenieros de Venezuela construyendo el futuro amigos farmacias y más todo lo demás una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela Evelin Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las diez de la mañana por RCR 750 AM RCR 750 AM Porque lo bueno une El poder de la comunicación en tus manos Conexión 750 con María Alejandra Turizo Cero por RCR 750 La radio que se ve Continuamos en Conexión 750 hablando en esta parte del programa acerca de la confirmación probablemente del primer caso de viruela la denominada viruela del mono en nuestro país la información la dieron a conocer las autoridades en redes sociales a través de un cerco epidemiológico insistimos se detectó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de la maquetía el primer caso sospechoso de viruela símica nos acompañan el doctor Jaime Lorenzo quien es director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela yo le he dejado una inquietud a manera de inventario para que la audiencia lo tenga en cuenta doctor y me enviaron un mensaje de tranquilidad entiendo en principio que se trata de un virus menos contagioso que la viruela humana pero igual en la página de Naciones Unidas advierten que las personas que tienen esta enfermedad son contagiosas mientras tienen síntomas normalmente entre las primeras dos, cuatro semanas se puede contraer esta afección a través del contacto físico con alguien que tiene síntomas las erupciones los fluidos corporales y las costras son particularmente infecciosos ¿qué puede decirnos? escuchamos en efecto esta enfermedad las personas se vuelven contagiosas en el momento que comienzan a presentar síntomas desde ese mismo momento hasta que culmine el proceso de las lesiones a nivel de la piel las personas pueden contagiar ya sea por vía aérea con la tos o estos nudos su salida de partículas por la vía aérea o el contacto con las vesículas que se producen que están llenas de virus esas vesículas muy parecidas pero en cierta medida parecidas a la 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 varicela o lechina esas vesículas llenas de líquidos también son un mecanismo de contagio lo primordial es que en el momento que se detecte una persona es diagnosticada esa persona tiene que ser aislada y el aislamiento tiene que tenerse muy claro que hay que evitar el contacto personal entre personas el contacto físico por esa situación de que las vesículas pueden contagiar a la persona o por intermedio de las partículas aéreas que salgan por la tos por un estornudo esos son los mecanismos primordiales que hasta el momento se están hablando de contagio entre humanos esa es una realidad que no podemos obviarla pero sí tener muy claro que los síntomas que tienen que estar presentes o tienen que tener muy en cuenta las personas tienen que tener una relación primero que esa persona haya tenido contacto con alguien que tenga la enfermedad o que se haya diagnosticado la enfermedad el hecho de que tú estés con una persona que tosa o tenga gripe no necesariamente estamos hablando de la igualdad del signo hay que tener muy justo cuidado para no caer en lo que hemos llamado la infodemia que nos va a crear una mayor enfermedad esa enfermedad desde el punto de vista psicológico el otro punto es que las personas van a tener una serie de síntomas que comienzan con fiebre dolor de cabeza dolores musculares generales incluso algunos dolores lumbares y la presencia de ganglos dolorosos ganglos palpables que se pueden tocar y casi inmediatamente entre el tercer y quinto día después que comienzan los síntomas aparecen las lesiones de piel esas lesiones cutáneas que son de una aparición muy brusca y una evolución que van desde el inicio de que es una que lo llamamos mácula que es como una manchita muy pequeñita que no se puede tocar pero es muy parecida como si fuera un punto rojo de sangre esa mácula que es el inicio del rash cutáneo o sea la presencia de esas lesioncitas alrededor de la boca en la cara en los brazos en la planta de los pies esas lesioncitas que son manchas se convierten en pápula y la pápula es la misma mancha pero que ya la puedes tocar y todas siempre son muy pequeñitas esas pápulas pasan a ser vesículas muy parecidas a la vesícula de la varicela los que han tenido varicela lo han visto ven que es como una vesículita una vesillita llena de líquido cristalino ese líquido cristalino es tiene una gran cantidad del virus de la viruela del simio y esa vesícula posteriormente va a infectarse o ese líquido cristalino se va a convertir en un líquido purulento y se conoce como pústula y de ahí vas a hacer una costra todo ese paso desde la mácula hasta la costra está entre 3 a 5 días es decir que es una evolución mucho más rápido que la viruela normal y que otros procesos eructivos de la infancia como la misma lechina que hay que tener claro que hay que hacer el diagnóstico diferenciar entre las dos y tomando en cuenta que Venezuela tiene un pequeño retraso en la vacunación contra la lechina ahora sobre este tema de las vacunas la Organización Mundial de la Salud recientemente hace algunos días aseguró que están evaluando los biológicos disponibles contra la viruela del mono para distribuirlos entre personas de riesgo con más de mil casos notificados fuera de África ya se ha producido transmisión comunitaria y los niños embarazados están entre los grupos de riesgo y quisiera su comentario sobre este punto específico y qué podremos hacer en nuestro país lo escuchamos doctor aquí debemos recordar que los menores de 50 años seguramente no están vacunados y los mayores de 50 que estuvieron en la época de la vacuna contra la viruela seguramente están vacunados lo que había que revisar es qué tanta memoria tiene su organismo con respecto a la enfermedad pero la otra cosa que hay que tener muy claro que la vacuna que está trabajándose a nivel de las empresas o de los grandes grupos de investigación es la vacuna de la viruela es decir la viruela conocida la viruela del simio aparentemente hay una relación de que las personas vacunas van a tener menos síntomas y es posible entonces que esa vacuna se pueda utilizar pero todo va a depender de las pruebas que se hagan primero y segundo como se erradicó la enfermedad los laboratorios que fabricaban o que fabrican la vacuna contra la viruela hacen pequeñas cantidades que se utilizaban para aquellas personas que iban a viajar a las zonas endémicas es decir al África donde está la enfermedad desde 1971 que hay la presencia ya de la enfermedad no solamente en los animales sino en el ser humano esas pequeñas cantidades de producción porque era lógico la enfermedad había sido erradicada la viruela como tal ellos lo que están evaluando es qué tanto tienes en los depósitos de congelación de vacunas y ver la capacidad de respuesta para generar la fabricación de vacunas en caso de que esto se convirtiese en una epidemia o una pandemia es decir que toque grandes cantidades o que afecte a grandes grupos sociales en cualquiera de los países pero lo primero es que tener muy claro que mientras los sistemas de salud estén pendientes vigilando y cada caso que se llegue a descubrir que logre hacer el bloqueo epidemiológico esa persona y sus contactos estar bajo violencia podríamos decir y transmitir a la población tranquilidad en el sentido de que es una enfermedad que hay que pasarla en reposo hidratándose con mucha calma y evitar que se sobre infecten esas retículas tal como hacíamos con la varicela evitar que se infectaran para que no tengan mayores problemas desde el punto de vista de lesiones de piel o las famosas marcas que se dan de la enfermedad como también estar muy pendientes de aquellas personas susceptibles es decir los inmunocomprometidos las personas de la tercera edad y los niños recién nacidos o que tienen una disminución de su capacidad de respuesta bueno de hecho la organización mundial de la salud no recomienda vacunación masiva contra la viruela del mono en los pocos lugares en los que se dispone de vacunas se está utilizando para proteger a quienes pueden estar expuestos como los trabajadores sanitarios y el personal de laboratorio yo le pediría un comentario porque no sé si con usted doctor pero si con otros médicos hemos hablado acerca del rezago en los programas de vacunación más allá del coronavirus que hay en nuestro país me imagino que esto incluirá bueno la viruela ya no digamos la vacuna creo que no se administra porque es una enfermedad erradicada pero yo le tenía un comentario sobre este punto en específico lo escuchamos en efecto lo más seguro que tú hablas ha hablado con nuestros amigos unidades burbina o con Julio Castro o con el mismo Enrique López Loyo o los doctores Orihuela y Oleta porque en efecto Venezuela tiene un rezago tremendo con respecto a vacunación que no viene de los años de la pandemia viene ya de un buen tiempo atrás en donde cada año que pases que tú no cumplas el 90% de la vacunación ese 10% se va sumando cada año a una cantidad de personas que pueden tener una enfermedad que es prevenible pues vacunar esa matemática es simple y si en vez del 90% tú tienes el 60% tienes el 40% ya tienes un porcentaje mayor de personas que no las garantizan protección contra la enfermedad que la vacuna dejó de colocarse ese rezago va creando problemas de salud pública porque vas a tener epidemias de sarampión de lechina de listeria de toferina tuberculosis toda la cantidad de aquellas enfermedades que todavía ha realizado inclusive polio Venezuela ha sido declarada libre de polio como también fue declarada en un momento grado libre de sarampión o sea al no vacunar corre ese riesgo que ese porcentaje de personas de niños primordialmente no vacunados al pasar los años van a ser los adultos no vacunados que es el caso que estamos teniendo de la viruela lo más seguro que tú no estés vacunado contra la viruela porque esto es para los mayores de 50 años que seguramente fueron vacunados pero todos los menores de 50 nunca fueron vacunados porque no se justificaba porque se había erradicado la enfermedad esa situación traspasa a cualquier enfermedad previene por vacuna si usted no vacuna y tiene porcentajes bajos de vacunados cada año se va sumando un mayor número de ciudadanos susceptibles a sufrir la enfermedad finalmente doctor en mayo terminando el mes de mayo la academia nacional de medicina de Venezuela emitía un pronunciamiento ellos decían no hay motivo para alarma en ese momento pero sí se hace necesario investigar por métodos de laboratorio casos con antecedentes de viaje o sintomatología sospechosa pueden presentarse con lesiones similares decían ellos a enfermedades como la varicela es decir la lechina yo le pedí un comentario sobre este punto en específico y otra vez el sistema de despistaje que existe con el que contamos en Venezuela lo escuchamos la academia como en tantos comunicados que ha emitido ha sido vamos a decir un llamado a la sociedad civil pero también a las autoridades porque hemos visto que las autoridades no sabemos la causa o presumimos la causa el manejo de la epidemia de la pandemia del COVID ya sabemos lo hemos discutido lo hemos planteado toda la cantidad de situaciones y errores que nos hicieron y en este caso ese aviso de mayo de la academia de medicina es un alerta para las autoridades de que si tú tienes ya hay un anuncio a nivel internacional que aparecieron unos casos en España en Inglaterra en Bélgica y si tú comienzas la vigilancia epidemiológica también comienza a prepararte a que si llega la enfermedad como diagnosticar y dar la respuesta y aquí volvemos a ver si ves los documentos de estos que estás bañando el Ministerio de Salud ya tú puedes concluir que volvemos como estábamos al inicio de la pandemia de COVID un solo laboratorio a nivel nacional para procesar las pruebas eso nos vuelve arredituar y a decir que nunca se tomó las previsiones y la preparación durante la epidemia COVID-19 a reactivar porque ojo es reactivar los 24 laboratorios de salud pública y la última vez que lo utilizaste fue en el 2015 y fue para hacer la titularidad de los niveles de virus de sarampión en los pacientes y diagnósticos de sarampión 24 laboratorios activas porque los necesitaste durante el COVID y prepáralos para cualquier situación de contingencia y todo documento que ha salido del Ministerio desde el día de ayer a hoy mandan que todas las muestras sean vueltas se vuelvan a llevar al Instituto Nacional de Higiene que lo está convirtiendo en el único instituto y es un error porque hay que tener resultados rápidos para hacer acciones rápidas este paciente que se detecta en el aeropuerto de la Universidad de Maiketía se tomó la muestra el paciente fue aislado y el resultado llegó rápido pero imagínate que empiecen a tomarse muestras por casos sospechosos y el promedio diario se aparezca a los principios del COVID o en las costumerías del COVID una cantidad de casos a un solo laboratorio yo creo que es hora de que se entienda que la salud pública es para todos y se deben tomar decisiones en función de todos los ciudadanos doctor Jaime un millón de gracias por atendernos acompañarnos estos minutos director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con la confirmación del primer caso sospechoso de viruela del mono en nuestro país según comunicado conexión 750 con María Alejandra Trujillo solo por RCR 750 porque lo bueno con sintonícelos a través de perezo arroba RCR 750 la radio que se ve mental del ingeniero José Peraza tesorero del FON3 750 estimado colegio ingenio que te explico que se llama la fin el colegio dinero de Venezuela y el fondo de televisión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía oftalmología dermatología fisioterapia psicología odontología farmacia y numeraria para mayor información visita los anuncios portales 6b.me punto ve entre 6b.me punto ve colegio ingenio de Venezuela construyente cuando hablamos de Honda hablamos de Vistasimotors el concesionario Honda que pica adelante en precios condiciones y servicio todo el personal de Vistasimotors tanto técnico como de atención está actualizado capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu reír www.vistasim-onda.com.ve Vistasimotors tu concesionario Honda en los palos grandes La Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia Hoy presentamos Roberto Sánchez Delgado y la química medicinal Los compuestos organometálicos son frecuentemente utilizados para el tratamiento de tumores No obstante el químico venezolano Roberto Sánchez Delgado fue pionero en el diseño de este tipo de drogas en contra de enfermedades tropicales Roberto Sánchez Delgado nació en Caracas en 1950 obtuvo su doctorado en Inglaterra en 1976 bajo el tutelaje del premio Nobel en química profesor Sir Gertrude Wilkinson fue jefe del laboratorio de química de los metales de transición del centro de química del instituto venezolano de investigaciones científicas entre 1977 y 2004 y fue subdirector de este instituto entre 1989 y 1992 también formó parte de la comisión especial de la ONU para la eliminación de las armas de destrucción masiva de edad en los años 90 en el laboratorio el doctor Sánchez Delgado se dedicó a la catálisis y a la química medicinal en esta última disciplina reconoció las similitudes entre el metabolismo de algunos parásitos y el de las células tumorales y entonces tomó la idea de acoplar iones metálicos a compuestos orgánicos ya utilizada para el tratamiento de tumores y la ensayó con los parásitos causantes de la malaria del mal de Chagas y de la leishmaniasis algunos de los compuestos antimaládicos que ensayó resultaron efectivos incluso para cepas resistentes a tratamientos convencionales en 2004 el doctor Sánchez Delgado se estableció en los Estados Unidos como catedrático en el Brooklyn College y en el City University de Nueva York Roberto Sánchez Delgado recibió numerosos premios por sus contribuciones entre ellos una beca de la Fundación Guggenheim el Premio Nacional de Ciencia y el Premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Empresas Polar fue individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales hasta su fallecimiento en 2015 El Progreso tiene su ciencia La Academia de Ciencias Físicas Matemáticas y Naturales presentó El Progreso tiene su ciencia RCM 750 AM Porque lo bueno une María Alejandra Tutillo te acompaña en Conexión 750 C de RCR 750 La Ráctua que se ve Claro y raspado Continuamos amigos en Conexión 750 En esta parte del programa hablamos acerca del anuncio que hizo más temprano la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos Michelle Bachelet ella aseguró que no va a optar por un segundo mandato en este cargo para analizar este tema y la situación en general de derechos humanos en nuestro país saludamos a nuestro invitado de esta hora Rafael Luzcategui es coordinador general de PROVEA del programa venezolano de educación y acción gracias por atendernos buenas tardes buenas tardes gracias por el contacto y saludos a tu identidad de esta hora con mucho interés de conocer su reacción a este anuncio que hizo más temprano Michelle Bachelet lo escuchamos si bueno para las organizaciones de derechos humanos no fue una sorpresa escuchar ese anuncio porque nosotros hemos tenido que especializarnos en hacer gestiones ante organismos internacionales hemos hecho muchos esfuerzos en los últimos años y ya desde finales del año pasado ya se rumoraba en los pasillos de Naciones Unidas la posibilidad que Michelle Bachelet no repitiera como alta comisionada de Naciones Unidas y a todas las personas que les preguntamos este año sobre esa posibilidad la mayoría nos contestaron que parecía que no que ella no se iba a reelegir o no se iba a postular para un segundo mandato así que bueno entonces se confirma un poco esa apreciación que habíamos tenido un poco lo que nosotros hemos conversado con estos actores internacionales y con estos organismos es si la sustitución de Michelle Bachelet dentro del alto comisionado de Naciones Unidas va a mantener las líneas de trabajo sobre Venezuela que existen en ese organismo o si podría modificar ¿no? porque por supuesto para nosotros entendimos desde el inicio de su gestión en el alto comisionado de Naciones Unidas que su origen su origen político le ayudaba a mantener relaciones con las autoridades actuales ¿no? y la gran pregunta es que si viene una persona que no tenga ese background político que no tenga esa filiatura de izquierda como si la tiene Michelle Bachelet Nicolás Maduro va a continuar permitiendo el trabajo del alto comisionado de Naciones Unidas sobre nuestro país ¿no? porque si bien la doctora Bachelet y en esto queremos ser muy claros tuvo un rol muy solvente como alta comisionada pues por supuesto esa dimensión sindólica política por supuesto era tomada en cuenta por las autoridades de Miraflor ahora la gestión de Michelle Bachelet no ha estado exenta de críticas y yo le pediría un comentario de hecho ya le preguntan hoy si la razón de dejar algo respondía por ejemplo a su visita reciente visita a China ella aclaraba que no que en absoluto decía ya no soy una mujer joven y después de una larga y rica carrera quiero volver a mi país con mi familia pero yo le pediría un comentario sobre este tema lo escuchamos si bueno las personas que consultábamos dentro de Naciones Unidas y otros diplomáticos de carrera nos decían que el perfil de Michelle Bachelet aspiraba pues un cargo de mayor responsabilidad dentro de Naciones Unidas que se ya apuntaba a su gestión y que este paso por la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas por supuesto era importante para su carrera como diplomática como política como mujer vinculada a asuntos públicos mundiales no era precisamente la principal de sus vocaciones y efectivamente todas las demandas que existían y todas las situaciones vinculadas a derechos humanos bueno que son muy graves en diferentes partes del mundo pues sí la agotaba muchísimo entonces allí digamos hay un norte de aspiraciones personales que bueno que apunta pues mucho más allá del alto comisionado porque ella no es una defensora de derechos humanos ella se convierte en defensora viniendo de una carrera política y sobre la evaluación que nosotros podemos hacer de su gestión bueno creo que ahí hay que hacerla de manera integral pero yo la dividiría como en dos grandes momentos creo que yo diría que cuando ella comenzó su rol como alta comisionada de Naciones Unidas creo que fue muy hábil para lograr tener vinculaciones con las autoridades venezolanas tuvo una primera visita que tuvo pues un impacto importante y además después de eso generó un primer informe sobre la situación venezolana que fue muy contundente y que además fue muy significativo a nivel internacional para llamar la atención sobre lo que tenía Venezuela es decir era muy difícil que Michelle Bachelet superara a sí misma después de esta dos actuaciones es decir después de haber visitado al país y después de haber generado un primer informe que fue demoledor a nivel internacional por ejemplo nosotros estamos absolutamente seguros que la opinión del actual presidente chileno está absolutamente influenciada por ese informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela la opinión del presidente Bóric sobre Nicolás Maduro ya después digamos después de estas dos actuaciones estelares y cuando se logra instalar una oficina en nuestro país o el anuncio de que pueden haber funcionarios permanentes ahí sí creemos que hay un sabor agridulce en esta segunda en esta segunda mitad de su gestión porque se han tenido demasiados cuidados para mantener el trabajo dentro del país de estos funcionarios de Naciones Unidas no no si bien se han hecho señalamientos importantes en diferentes momentos estos se han hecho con 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 demasiada con demasiados cuidados diplomáticos para no generar la expulsión de estos funcionarios y eso a los defensores de derechos humanos dentro de Venezuela nos ha dejado un sabor agridulce en que en la segunda mitad de su mandato se pudo haber sido tan contundente o tan incisiva como en 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 los primeros meses en que se desempeñó como alta alta comisionada para los derechos humanos en el tema venezolano bueno de hecho defensoras de derechos humanos como Ligia Bolívar eh decían el año pasado que eh bueno ya sentía preocupación por la actuación de Michelle Bachelet en Venezuela en su opinión eh ella había bajado el tono y el rigor nos me imagino que es lo que usted comparte ahora mismo ¿correcto? Sí, efectivamente nosotros lamentamos mucho que en esta segunda en esta segunda parte de su mandato ella haya priorizado la cooperación técnica con las autoridades venezolanas sobre el componente de protección a violación a de violación de derechos humanos que que también está dentro de su mandato y que lamentablemente se vio subordinado a esta a a esta priorización de las relaciones con las autoridades bueno, es una manera es una manera de 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 actuar de intentar incidir sobre una situación de derechos humanos pero por supuesto para defensores como nosotros eh nos hubiera gustado una 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 toma de postura mucho más clara mucho más contundente sobre el deterioro de la situación de la situación del país porque ella se va eh deja su cargo si bien eh deja a ocho funcionarios de las Naciones Unidas trabajando de Venezuela tenemos una situación de emergencia humanitaria compleja donde nunca supimos las reales cifras de la evolución del coronavirus en nuestro país donde tenemos un periodista y un defensor de derechos humanos privados de libertad de manera irregular donde han continuado las situaciones de ejecuciones extrajudiciales y donde además eh está en discusión una ley de cooperación internacional que podría limitar de manera importante el trabajo de las organizaciones sobre Venezuela así que eh se va eh Venezuela queda con tantos problemas en materia de derechos humanos que como cuando ella asumió su rol de funcionaria de alto comisionado de Naciones Unidas Bueno de hecho hay un fotógrafo en descarcelación y todavía no ha salido de de prisión ¿correcto? Sí es así hay es es un caso de muchos de muchas eh 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 personas que tienen ya por esta descarcelación y que lamentablemente siguen siguen privados de libertad en en medio de estas circunstancias así que eh la situación de derechos humanos en Venezuela no ha tenido una mejora ni cualitativa ni cuantitativa eh pero esto también digamos hay que reconocer que es un ejemplo de las limitaciones de estos organismos internacionales de protección frente a situaciones tan inéditas como eh una dictadura moderna como la que representa Nicolás Maduro Sí una pausa para la policía así como sabían ustedes con información de pasillos sobre la decisión de Michelle Bachelet de no continuar o no aspirar a un segundo mandato eh yo le preguntaría ¿saben ustedes quiénes estarían postulados para asumir ese cargo? Al regreso le doy la palabra para contestar ya venimos escuchamos conexión siete cinco cero solo por RCR setecientos cincuenta la radio que se ve puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR siete cincocero la radio que se ve ministro del ingeniero José Peraza tesorero del con tres serie estimado colegio ingeniero que te explico en la fin el colegio ingeniero de Venezuela y el fondo de televisión social preocupado por la salud de tu familia ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud ambulancia hospitalización cirugía otanología hematología fisioterapia psicología odontología farmacia y funeraria mis amigos una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa el catálogo de Produzca es inmenso todo tipo de guantes cascos accesorios y productos varios de protección para tu personal conoce más de Produzca en www.produzca.com Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Petro García Otero en titulares de la mañana de lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana acompáñelo y empiece su día bien informado titulares de la mañana con Pedro García Otero solo por RCR 750 AM porque lo bueno une RCR 750 AM porque lo bueno porque lo bueno une el poder de la comunicación en tus manos conexión 750 con María Alejandra continuamos amigos en conexión 750 hablando acerca de este anuncio que hizo hoy Michelle Bachelet la comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ella aseguró que no va a aspirar a un segundo mandato en ese cargo dio sus razones de carácter personal y nos acompaña Rafael Luzcategui tratando de analizar el contexto el alcance de esta declaración yo le dejaba una inquietud nos decía Rafael Luzcategui coordinador de Provea que bueno ellos ya tenían idea con información de pasillos de que esto podría ocurrir la pregunta que yo le hacía es ¿saben ustedes quién podría venir a asumir este cargo? lo escuchamos no, la verdad es que no tenemos ninguna información porque hasta que ella misma no corroborara su decisión de postular por cuatro años más que era lo posible dentro del rol de alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pues no se han ventilado digamos posibles personas que pudieran reemplazarla en este trabajo quiero recordar que el alto comisionado de Naciones Unidas se elige por el Secretario General de Naciones Unidas y debe contar digamos esta destinación por la aprobación de la Asamblea General así que la pregunta la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es que ¿en qué paso van a dar países como Venezuela Cuba y Nicaragua para impedir o Rusia entre otros para neutralizar candidaturas que no le sean convenientes para digamos para 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 sus intenciones entonces yo creo que aquí va a haber entonces en los próximos meses muchos movimientos dentro de Naciones Unidas sobre quién pudiera ser por un lado los posibles candidatos o candidatas y finalmente quién va a contar con la aprobación final del Secretario General de Naciones Unidas sobre el papel sobre el papel del personal en el terreno de la alta comisionada que puede compartir con nosotros más allá de lo que decía en el corte anterior por ejemplo nos dijeron que recientemente en el marco de la detención de un grupo de jóvenes que participaban en el homenaje a Neomar Lander ellos estaban al tanto de la situación lo escuchamos cuando cuando ella estuvo por primera vez la primera vez que estuvo en Venezuela ella se reunió con un grupo de víctimas con madres no solamente de jóvenes que habían sido asesinados en el contexto de protestas sino también de personas pacientes del sistema público de salud porque ella es médico de profesión médico y la verdad es que ella se mostró absolutamente conmovida por los testimonios estuvo muy cercana a los familiares y ellos se sintieron muy bien después de esta reunión porque se sintieron atendidos escuchados ella le mostró mucha solidaridad incluso bueno lloró con ellos digamos eso lo podemos decir y la verdad que bueno quedamos muy gratos por esta visita y por esta relación que ella estableció con la víctima sin embargo después en esta línea de actuación que definió el acto comisionado de Naciones Unidas para nuestro país ellos nos dejaron claro su equipo de trabajo que no iba a tener pronunciamientos públicos de emergencia en casos de violación a los derechos humanos porque ella prefería la estrategia de la incidencia de bajo perfil o sea no tenemos elementos para evaluar qué tan eficaz fue esa gestión de bajo perfil con las autoridades venezolanas pero si teníamos la información de que esa era la estrategia que ella iba a tener con las autoridades de nuestro país porque ella pensaba que era más eficaz que el pronunciamiento público entonces en Ginebra cuando nosotros conversábamos sobre el trabajo del alto comisionado con respecto a otros organismos de protección como la misión independiente de determinación de hechos había gente que nos decía que el alto comisionado ha definido el rol del policía bueno mientras que la misión independiente de determinación de hechos va a ser el policía malo para abordar la situación venezolana y bueno su equipo de trabajo siempre nos dejó claro que ellos iban a apelar a la diplomacia hasta las últimas circunstancias tengo que preguntarle a Rafael Luzcati en general sobre la situación de derechos humanos más allá de quién ocupe el cargo cuál es la expectativa que ustedes tienen en septiembre me corregirá si me equivoco la misión de determinación de hechos presenta su último informe sobre Venezuela referido a las cadenas de mando también está pendiente la renovación de ese mandato ¿correcto? Correcto para nosotros el gran trabajo el gran objetivo que tenemos en este año 2022 es lograr la renovación de la misión independiente de determinación de hechos porque el gobierno venezolano ahorita tiene una campaña muy fuerte a nivel internacional haciendo incidencia con países con diplomáticos en decir que ya es suficiente con la presencia del alto comisionado y con la presencia de la Corte Penal Internacional y que por tanto no necesitaría de otro mecanismo de protección sobre nuestro país nosotros en cambio estamos diciendo que todos esos mecanismos son complementarios y son necesarios para actuar sobre la situación venezolana y que precisamente el alto comisionado de sus informes no se estaba relacionando o no estaba señalando la responsabilidad de la cadena de mando y que debido al debido proceso todavía esa información tampoco iba a ser procesada públicamente por la Corte Penal Internacional así que la misión independiente de determinación de hechos tenía ese mandato y que además estos informes tan contundentes han generado decisiones importantes de las autoridades debido a que no quieren que esos organismos y que esos mecanismos continúen escalando sobre la situación venezolana es decir tenemos las cifras por ejemplo de ejecuciones intrajudiciales han disminuido casi inmediatamente después que se presentó el primer informe de la misión independiente de determinación de hechos así que tenemos incluso datos estadísticos para demostrar la importancia que ha tenido ese trabajo en disuadir a las autoridades venezolanas en seguir cometiendo graves violaciones de derechos humanos aunque lamentablemente han continuado ocurriendo como todos sabemos así que entonces nuestro trabajo independientemente de quien se designe como próximo alto comisionado sea un hombre sea una mujer es que finalmente logremos tener una oficina una oficina formal del alto comisionado de Naciones Unidas dentro de Venezuela que sea robusta en cuanto a sus competencias y que además pueda lograr un equilibrio entre asesorar técnicamente al gobierno en políticas de mejora de la situación de derechos humanos también con medidas de resguardo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y sobre las víctimas o potenciales víctimas es decir esa competencia de protección a derechos humanos que se equilibre con también ese mandato que tiene de promover políticas públicas y de cooperar técnicamente con las autoridades Finalmente conversando con los profesores de derechos humanos y abogados sobre en torno al caso de estos jóvenes que fueron detenidos muchos desaparecidos finalmente presentados en tribunales nos decían tener la información de que ya estaba funcionando la oficina del fiscal de la CPI en Venezuela pero no hay digamos información oficial al respecto yo le pediría un comentario ¿qué saben ustedes sobre este punto en específico? No tenemos información oficial y por la experiencia de otros países nos han dicho que la Corte Penal Internacional va a tener personas trabajando dentro de Venezuela pero no van a estar en un sitio fijo y reconocible para el resto de la sociedad como si lo pudiera tener cualquiera de los organismos de Naciones Unidas es decir no va a haber una oficina en Caracas que diga oficina de la Corte Penal Internacional debido precisamente a lo delicado de sus funciones de su labor de investigación porque en muchos lados eso representa riesgos para la seguridad de sus funcionarios especialmente en gobiernos autoritarios como el nuestro así que no tenemos información oficial pero cuando hemos preguntado cómo ha funcionado este tipo de mecanismos en otros países lo que nos han contado es que efectivamente sí trabajan bajo una absoluta reserva de manera de muy bajo perfil que no tienen una TV fija reconocible debido a a lo delicada a la delicada trabajo de pesquisa y de trabajo de fiscalía que ellos van a venir realizando y que además ellos van a tener unos mecanismos para poder vincularse con las víctimas y con las organizaciones de derechos humanos que va a priorizar la discreción en este tipo de comunicación Rafael Oscar aquí un millón de gracias por atendernos acompañarnos estos minutos coordinador general de PROVEA el programa venezolano de educación en acción expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con los derechos humanos y esta decisión anunciada por Michelle Bachelet de no aspirar a un segundo mandato en la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos gracias nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación en la Ferencia de Producción en la producción de ahí Pacheco los controles Gregorio González quien tuvo el placer de acompañarles María Alejandra Turquía El Fondo de Producción Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Colección 750 con María Alejandra Turquillo solo por RCR 750 la radio que se ve RCR 705